Hola amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog, nosotros somos Acajutla, Puerto del Pacífico. Y este día nos encontramos en el Parque Botánico de Acajutla. Disfrutando de la Feria Gastronómica que se está llevando a cabo gracias a la Parroquia San Francisco de Asís. Este día nos acompaña una invitada especial, ella es Karen López. Y Turismo de Acajutla, ¡bienvenida! Muchas gracias a Acajutla, Puerto del Pacífico, por la invitación a este festival gastronómico que se está llevando a cabo gracias a la Parroquia San Francisco de Asís. Estoy muy contenta y feliz de estar aquí con todas ustedes para poder compartir esta tarde tan bonita y a disfrutar de todo lo que nos puede ofrecer Acajutla. Así es amigos, así que acompáñenos. Bueno amigos, en este momento con las chicas vamos a degustar de todo lo que nos está ofreciendo la Feria Gastronómica. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!